Hola, soy el chef y hoy te me voy a probar muchas cosas. ¿Por qué te saltaste? Bueno. ¿Frey, me parece un fiel, por favor? ¿Por qué me has saltado esta bordo? Tú. Freud, es que nos tiene que mostrar cómo hacen los gusanos. ¿Ah, los gusanos? ¿Qué es eso? ¿Esta es la cena de hoy? Vamos a prender esto. Bonito cherry. ¿Qué hace? ¿Lo tiras por los aires? ¿Lo tiras por los aires? ¿Lo tiras por los aires? ¿Lo haces así? ¿Y después coges así? ¿Lo coges así? ¿Qué haces 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 así? ¡Vete, se vea, papá! ¡Vete, espera, que se vea, papá! ¡Eres un gordo, bachicha! ¡Guau! Mostralo la cámara. Mostralo la cámara. Mostralo la cámara, lo usan. ¡Guau! ¡Guau! ¡Buena! Pegaba la pantallita. Los gusanitos. Y al final cometí el error, al final. ¿Qué hiciste? ¡Qué horror! Despídete, despídete. ¿Así es esto? Con mucha fuerza, ¿no? Le estás dando la espalda a la cámara. ¿Listo? Lo que pasa es que está mostrándole a la cámara la filmación de los gusanitos. ¿Cuál es esto? Después lo quitas así. Sí, Lola. ¡Agua dame por ahora! ¡Agua y agua! Y haces... ¡Agua y agua! Un chef mortal. ¡Uh! ¡Buenísimo! Un chef. Un chef. Este no es el chef que hacía antes. Este es un chef casi mortal. ¿Casi mortal? No. ¡Mortal todo! ¡Mortal! ¡Uy! ¡Qué lindo que quedó! ¡Buenísimo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!